la atracción día 34 vive en el corazón lo que siente tu corazón lo siente el resto de tu cuerpo tu mente y tu entorno en la meditación principal cuando quieres fijar tu meta a través de la emoción te centras en tu corazón el corazón comunica neurológicamente a través de impulsos nerviosos envía más información al cerebro de la que recibe es capaz de inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las circunstancias el corazón comunica energéticamente la emoción sentida de esta manera en su máxima expresión sella lo que creas con la imaginación estudios han confirmado la importancia de la emoción sentida con intensidad su importancia y su necesaria presencia para la manifestación de nuestros deseos la emoción sentida de la emoción sentida de la emoción sentida de la emoción